Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Se que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te he estado esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Tú me buscas porque puedo seguirte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios Me los vuelves a besar Mejor vete Con la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me Mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Tal vez Tal vez Si existe alguien más Y uno de los dos Ya esté casado Y uno de los dos Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura Una aventura Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Que haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Lo que se quita No es desecho Y dudas Iudablemente Y esto dure solo un tiempo Sin duda O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se vía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Solo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que ya por nombre Me dejé llevar Esa es la María Chello Ah, no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que no tienes la culpa Se me fue Se me fue de las manos Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable Y el culpable aquí soy yo En tus besos Las caricias Las caricias Los momentos No pude Palmar Y estas Y me dejé Llevar Deseando Ser tu dueño Entregando Por completo Lo que jamás Quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans, que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por ser para mí todas las chulas, ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Y que caminamos juntos en la mano Y que caminamos juntos en la mano Te va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo sé Que hablando esto se arreglaría ¿Quién es usted? Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Este corazón Parece que está Parece que estás obligándome a rendirme Para al final ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me duele ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Tal vez Que uno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Me estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de Cabo Marromas Conmigo Max Peraza Por adiós Como ustedes la conozcan Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños No cabros Al calor del pecado Por eso Por tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de estar Después de tantas Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Por eso Cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Bueno, adiós Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Mirarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto No me lo confirmar Que me queda muy poco De bienes Te cuenta Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no me pidas Que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Pero no siento nada No, no me pidas Y tú con mirada Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Vengo hoy A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Esta de mi hermano Aquí estoy Cuénteme hijo Y no temar Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Y dime lo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición ni a quien más amaba A ese hermano de mi alma Lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Ni el mismo Judas Le clavaría las uñas Por decirle dónde andaba Fue que dieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven Que la salvación Que la salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza Quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle contiguación Para darle contiguación Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas Ser hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Pero seré lo mejor Y si me quieres Odiaste Puedo ser un mal Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Recordaré tu amor Don Isoto Don Isoto Y sus siete ranchos Y si me quieres Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Y recordaré Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones El por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día antes Y es muy probable Que me falte Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y en ti solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Que solo sea cuestión Que solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mí Esto solo está en mí Y todo lo nuestro Que haya terminado Que haya terminado Que no logro Que no logro olvidarte Te haces falta cada paso Que no logro olvidarte Pensarás en reintentarlo, probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borra en los momentos Y se vía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Si todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Que todos esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que iba por nombre Me dejé llevar ¡Échale a María Cheño! ¡Ah no! ¿verdad? ¡Échale a María Cheño! 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 Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me dejé la atracción No me dejé la atracción Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Almanzar Y me dejé llevar Estar deseando Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Sé me olvidar Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Los ángeles Los ángeles Amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba mucho Usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que no se la mano Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubiera Me has pensado Cuando de mí Te reía Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón La verdad no pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste Te acercaste De una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso Me gustaba Despertaste en mí Tú la curiosidad De repente Este amor Empezó a entrar Pero de ese amor Del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban Tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle Pero cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle Pero cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados De los temas más importantes De la carrera de Abandonaromas Amigo Max Peraza Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Me damos al calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya no vives en mi Y si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón solo es un descalabro Para mi corazón solo es un descalabro Que la tempestad pasará Y ya no quiero andar contigo, y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar, te advierto Que le queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices te afectan, y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada que no sientas nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores no cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada que no sientas nada No, 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 no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo El alma lo clave en la cruz con balas, yo se lo vendí al cártel Y el mismo Judas, te clavaría las uñas, por decirle donde andaba Fue que vieron con la casa, donde mi madre vivía Me dejaron sin familia, pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa, no encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Cerreños, decímoslo Hijo Dios Está más allá del bien y mal, pero tu alma malvada Y la salvación queda por siempre la espalda Es muy simple, tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas, te clavaría las uñas, lo que miras Tú lo matas, y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata, tu alma ya no vale nada Para los que viven recios, se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera, ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Eres hierba venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijeras Las tijeras son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música 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 Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar, escúchame bien, escúchame, ya no podemos continuar. Mis últimas palabras podrán causarte heridas, pero con las mentiras te puedo hacer mal. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Audio Jungle 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 Audio Channel Audio Jungle ¡Gracias! Audiojungle 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 Audiojungle